Yo siento que éramos el patito feo del grupo, nunca pensaron que nosotras pasáramos y bueno yo siento que FIFA igual tampoco se la esperó que México pasara y bueno al ver ese grupo tan yo creo que era el grupo de la muerte pues toda la gente, todos los equipos habían dicho o pensado que iba a pasar Japón e Inglaterra y yo creo que Nigeria y México eran los que se iban a ir a casa entonces cuando vieron la sorpresa yo siento que sí fue pues una gran impresión para los equipos contrarios porque desde Japón, desde nuestro primer partido que empezamos perdiendo y luego dimos la vuelta 3-1 y que por allá no supimos a lo mejor manejar el juego o pudieron ser muchas cosas pero nos empataron entonces ellas también se sacaron de onda, yo veía a un equipo de Inglaterra pues como conocemos a las inglesas un poquito arrogantes en el hotel, en los elevadores que no le hablaban a nadie, siempre con caras Nigeria que en su mundo también, o sea como que veías de todo un poquito, mientras las japonesas un poquito más alegres y su fútbol dinámico, veías unas inglesas pues como las conocemos fuertes, atléticas y un poquito su fútbol más mecánico, entonces los rivales se sorprendieron mucho de lo que hizo México pero también nunca, yo creo que ya al ver nuestro resultado contra Japón nunca nos hicieron menos, Inglaterra salió con todo desde los primeros minutos Inglaterra salió a ganar, pero siento que nosotras nunca bajamos los brazos y fue que ganamos y sacamos el juego en México pues para ser conocida, para que haya apoyo, pues desgraciadamente tienes que dar resultados tienes que hablar con hechos, entonces pues siempre va a ser así todo pero bueno, esto lo hemos visto desde que empezamos a jugar, entonces ya no nos sorprende y al contrario nos motiva, que bueno ya que nos empezó a ir bien, pues la gente volteara a nosotras y ahora esperemos que cada vez lo hagan más, ahora esperemos que no sea después de que haya un resultado después de que se haga algo interesante, porque pues lo vimos con los campeones del mundo igual al principio nadie creía en ellos, nadie los pelaba tanto y bueno cuando son campeones del mundo pues ya los ojos voltean a ellos, entonces esto es de trabajo, pero bueno también es motivante que te apoyes, saber que la gente está contigo, como lo vimos en el mundial de Sudáfrica que pues todo México estaba con la selección varonil, al final yo creo que somos México y no debe de importar si somos mujeres o hombres, no representamos al mismo país pues cada vez va a haber más niñas jugando, va a haber más niñas con talento y bueno pues también esperemos que los patrocinadores apoyen para hacer una liga porque siento que siempre se dice y la gente lo sabe, que es lo que hace falta en México que hace falta una liga, que hace falta que a lo mejor los pasen los juegos en la tele para que sean conocidas las jugadoras, no sé, muchas cosas que todos lo sabemos pero que al final luego nadie hace nada, porque esto no se puede hacer solamente con la gente de la federación, sino con todos los equipos, con todos los estados que apoyen y también con los patrocinadores, porque al final sabemos que esto también es negocio no debe ser negocio para los medios de comunicación, para que la gente vea los partidos entonces si empieza a haber más patrocinadores, si empieza la gente más a voltear en nosotras pues es obvio que el interés de la gente de arriba va a ser mayor entonces ahorita ya cada vez hay más niñas jugando y que lo hacen muy bien entonces ahorita podemos esperar que en verdad se haga algo, algo para que el fútbol femenil crezca y que se le dé continuidad a las jugadoras, en este caso me toca a mí ya la mayor que nos sigan apoyando, las que siguen en la 20 pues que también las sigan volteando a ver y que se sepa que estamos haciendo cada una de nosotras, porque a veces nos olvidan